Si la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2020 sale triunfadora, Mérida podría figurar como subsede para acoger partidos de fútbol. Pedro Acedo, alcalde de Mérida, se ha mostrado muy ilusionado con la candidatura madrileña para 2020 y reconoce estar muy de acuerdo con la decisión de Madrid, porque según él, a la tercera va la vencida. Mérida ya estaba entre las subsedes olímpicas previstas en la candidatura para Madrid 2016. El alcalde de Mérida ha declarado que si se decide contar con la capital extremeña como subsede para Madrid 2020, se podrá hacer y que se seguirían los mismos trámites que en la candidatura anterior. Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con la decisión de Madrid de apostar de nuevo. Esta es la tercera vez y la tercera va la vencida, seguro que se puede conseguir. Y Mérida va a estar ahí también con esa solicitud de su sede y con lo que cuenta Mérida. Y habrá que hacer lo que sea necesario, pero ahora, en estos momentos, antes de tener conversaciones que vamos a tener con Madrid, con el ayuntamiento, con el alcalde, vamos a estar ahí y queremos exactamente seguir los mismos trámites que se siguieron en la última solicitud fallida. Nos parece muy importante, nos parece que son buenos momentos en contra de lo que pueden pensar algunos, que están en su derecho también, son buenos momentos para impulsar, para parar el optimismo, cuando se hayan corrido todos los trámites y luego no. La capital extremeña acogería algún partido del torneo de fútbol. Según el alcalde, teniendo en cuenta los recursos e infraestructuras de la ciudad, hay que poner los pies en la tierra. Sin embargo, Pedro Acero se ha mostrado muy optimista respecto a las posibilidades de la nueva candidatura de Madrid y confía en que esta vez será la definitiva. Gracias por ver el video.